Lo más importante y relevante, con ayuda de nuestra imagen de satélite, esta estimación en tiempo real que nos indica que continúa, prevalece y se mantiene esta tendencia de nubosidad y de lluvia, principalmente para la parte occidente, centro norte, centro sur y oriente del país, pero también estará afectando a partes de Coahuila, Nuevo León y de Tamaulipas, una vaguada y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe. Aquí en Puebla, este martes iniciamos con 12 grados y una máxima de 23 y finalizamos incluso con 16 grados y además con pronóstico de lluvia, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa los próximos días? Prevalece esta tendencia de nubosidad, hay que proteger a nuestra familia, manejar con mucho cuidado ya que el pavimento podría estar mojado, máximas de 21 a 22 con mínimas de 13 y hasta los 14 grados. Además en Tlaxcala amanecen en 12, máxima de 22 con pronóstico de lluvia específicamente por la noche con un valor de 15 y hasta los 16 grados. En Ciudad de México la temperatura máxima 22 grados prevalece, esta tendencia de nubosidad y de lluvia incluso para miércoles y jueves hay que evitar tirar basura, principalmente por esta condición de las inundaciones que pueden continuar también para el Valle de México. Vámonos con más detalles y es que Pachuca alcanza hasta los 21 grados, Cuernavaca en 28 y Oaxaca se queda hasta reportar de 24 a 25 con pronóstico de lluvia. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil. La fase lunar es nueva para este viernes 9 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.